¿Qué tal? Muy buenas noches. Como todos los lunes aquí estamos comenzando una nueva edición de Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad y como siempre junto a Maite Sarasola. Alejandra Ovar, ¿cómo andás? Bueno, muy bien. Para abordar hoy un tema muy particular que tiene que ver con el mundo agrario, la importancia y el impacto del sector en la región y también naturalmente en nuestro país. Sí, de hecho nos vamos a ir hasta la provincia de Buenos Aires y también acá cerquita, la unidad agroalimentaria metropolitana para conocer cuánto es que pesa la integración en este sector y también cómo se está trabajando en ello. Y en este primer bloque, como siempre, comenzamos el análisis del tema de la mano de Álvaro Padrón. Álvaro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Siempre hablamos en Sin Fronteras, muy seguido, de los problemas que muchas veces tienen los países para enfrentar cuestiones que son a escala global, ¿no? Cómo los estados, cómo determinadas instituciones quizás no llegan a solucionarlos, a juntarse, pero hoy vamos a meternos en el tema de gobiernos locales. ¿Cómo ves a los gobiernos locales para enfrentar estas cuestiones? ¿Es más difícil? ¿Es menos difícil? ¿Hay otras formas? Sí, es un tema clave porque esto que planteabas de cómo se hacen políticas públicas de carácter internacional, cuando los problemas son de ese carácter, entonces a los estados, a las instituciones que conocemos, les queda grande, ¿no? Es como que no consiguen influir, entonces uno dice, bueno, un gobierno local menos todavía, y no, es que hay que cambiar la lógica, ¿no? Los otros días me ponía a pensar que hasta el término internacional es un término viejo, porque implica la interacción de naciones, ¿no? Internacional. Por eso acostumbramos ahora a hablar mucho más de lo global, de lo mundial, porque es una categoría mucho más correcta. En realidad, los estados nacionales es una creación muy reciente, para nosotros parece que hubiera sido toda la vida, pero en realidad es muy reciente, y por lo tanto está demostrando que cambió la época y que le cuesta responder a esa nueva lógica. Tal vez como concepto, ¿no? Es lo de afuera, cuando decimos internacional pensamos en algo que es externo. Externo, externo. Ahí es peor todavía porque es el concepto de las cancillerías, ¿no? De relaciones exteriores, como si lo único que tuviéramos que hacer es relacionarnos con otros países. Pero incluso el concepto internacional, que es mucho más antiguo, tiene esa idea de que se interactúan naciones, cuando hoy por hoy interactúan muchas más cosas, lo hemos dicho, ¿no? El poder económico, que es transnacional, el crimen organizado, los problemas, una pandemia, la crisis climática. Claro, entonces hay un problema de diseño de las instituciones que conocemos, y los gobiernos locales, en vez de ser más débiles, deberían ser mucho más potentes, porque a mí me parece que ahí aparece un asunto que es clave, que es, así como parece que queda muy lejos y por lo tanto inaccesible lo global para los estados nacionales, queda un poco también complejo llegar al territorio, ¿no? Está esa discusión de que la gente se siente lejos de las políticas públicas, del Estado, de los gobiernos. En Uruguay somos un país muy chico y es un país de cercanías, pero piénselo en otras escalas, también ocurre aquí, ¿eh? La gente del interior siente que está todo centralizado en Montevideo, o sea, hay un debate sobre cómo llegarle al ciudadano, y ahí es clave el gobierno local. Entonces, yo digo que lo que precisamos es otra lógica, y precisamos precisamente pensar globalmente, es una frase que no la inventé yo, ¿eh? Pensar globalmente y actuar localmente. Entonces, parece que en el medio está el problema, y es donde está el Estado Nacional, porque lo global está muy claro que ya está presente, y lo local está el gobierno local, está el territorio gobernado desde la cercanía, y a mí me parece que todo eso debería ser hoy reconsiderado, solo que también deberíamos darle ese plus de política internacional. Ahora, viste que cuando hay encuentros a nivel de gobiernos locales, muchas veces detectan más rápidamente en esa interacción determinados problemas y cuestiones que le son comunes a todos que los propios gobiernos, es decir, que salen resultados a veces más fructíferos en cuanto, por lo menos, al diagnóstico de cuáles son las situaciones que... Porque creo que tienen esta capacidad de estar en el territorio, y esta palabra cada vez funciona más, ¿no? La idea del territorio como algo más allá del Estado-Nación, de la idea del país, sino el territorio específicamente. Piensa en la frontera un minuto, ¿no? Es mucho más fácil para los gobiernos locales de frontera ponerse de acuerdo que para los gobiernos nacionales, que en general están muy lejos de esa realidad. Entonces, yo sé que la primera impresión que uno tiene es que, si estamos hablando de problemas que a los Estados, incluso a los más grandes, les está costando resolver porque son problemas de carácter mundial, ¿qué va a hacer un gobierno local? Bueno, hay que empezar a cambiar la lógica porque yo creo que es parte de encontrar, fíjense qué palabra, ¿no? Gobernanza global, es pensar una nueva forma de gobierno que permita atender ese tipo de problemas que, repito, necesitan tener por un lado la comprensión de lo global, pero luego la capacidad de influir en lo territorial. Incluso la democracia está cuestionada de ese lugar, porque la gente percibe que las democracias, tal como las conocemos, votando en Uruguay, no vamos a resolver problemas de ese tamaño, pero al mismo tiempo está ese enojo, ese malestar, con que no estén cerca, con que... Entonces, hay que encontrar allí una combinación y no tengo duda que los gobiernos locales son sujetos mucho más viables y útiles para eso que el debate que hay sobre el Estado-Nación. ¿Y cómo se puede fortalecer el rol a nivel internacional de esos gobiernos locales, Álvaro? Dándoles poder. Potenciar la contribución que puedan hacer, ¿no? Sí, sí, es eso. Es eso que decís, darles poder. Darles poder. Y la palabra, la usamos mucho en Uruguay, después se aplica poco, es descentralización. Es descentralización. Hay que intentar llegar al territorio con esas políticas, empoderar esos gobiernos, vos decías potenciarlos, sí, potenciarlos, dándole competencias, por ejemplo, en política internacional, que casi no la tienen. Vamos a tener hoy dos invitados de gobiernos locales. En general, la imagen que se le da, o la tarea que se le da a los gobiernos locales es de cooperación. Nadie les da poder para influir en la política internacional. Y se le da poco poder en otras áreas. En Uruguay es muy escaso el poder de los gobiernos locales. Transporte, obras públicas, algunas, incluso generalmente coordinadas del gobierno central. Está la idea de los estados federales, ¿no? Que nosotros tenemos a dos, son distintos, pero tienen un carácter mucho más desarrollado que Uruguay. Argentina y Brasil, de los dos casos van a poder hablar hoy con los invitados, pero en muchos de esos países, esos gobiernos locales tienen tareas en educación, en seguridad, en salud, en vivienda, impuestos, o sea, plata, que es la clave de dar poder, ¿no? Cuando se da plata y no se le transfiere. ¿Vieron esa discusión que hay aquí en Uruguay con la OPP? O en Argentina, cuando se habla de transferirla a las provincias. Es decir... Con el escándalo que se ha armado, ¿no? Con todo ese tema. El control de la plata es una forma de poder, entonces las autonomías de los gobiernos es muy importante, pero si observan, en ninguna parte del mundo se le da la competencia de la política internacional. ¿Saben por qué? Porque está la idea de la soberanía, y que la soberanía radica en el Estado-Nación, o sea, en el poder central del Estado, y por lo tanto no se la pueden delegar ni siquiera a otras instituciones como los gobiernos locales. Entonces, yo no conozco gobierno local en el mundo que tenga autoridad para negociar en nombre del Estado Nacional, digamos. Entonces, termina habiendo acuerdos de cooperación, bueno, de eso van a hablar hoy, ¿no? ¿Qué cosas pueden hacer los gobiernos locales para construir de alguna manera política internacional? Entonces, con esta idea de la soberanía es que se limita muchísimo esa competencia que le permitiría a los gobiernos locales actuar un poco más globalmente. Incluso los que más lo han intentado terminan en esta lógica, no solo por esta razón, sino por cuestiones hasta culturales, en la idea de los independentistas, ¿no? Lo que conocemos, por ejemplo, mucho en España con los catalanes o los vascos, que lo que terminan planteando es ser otro país. Pero en el fondo está esta discusión, cómo aumenta el poder de lo local, y yo creo que un camino, también es bueno que se lo pregunten a los invitados hoy, es crear redes regionales. Internacionales también, ¿eh? Las ciudades tienen redes internacionales. Vos decías recién, Jano, que muchas veces se los ve actuando a ese nivel y son como mucho más prácticos, más eficaces, hablan de cosas más concretas, ¿no? Y en la región tenemos una muy importante que es Marcosudades, que nace junto con el Mercosur, que pretende justamente darle a los gobiernos locales un rol en la integración regional. Y bueno, hasta el día de hoy existe, en momentos muy críticos del Mercosur. Montevideo tuvo la presidencia hace poco. Varias veces, sí, sí, sí. Y pensar ciudades muy parecidas como Montevideo, Rosario, Porto Alegre, digo, en cantidad de gente, de habitantes, de realidades regionales, que enfrentan situaciones muy similares, de todo punto de vista, social, político. Que pueden hacer cosas juntos. Pero imaginen la frontera. Nadie puede resolver cuestiones. Fronteriza sin involucrar a los gobiernos locales. Entonces... Eso queda claro acá, ¿no? En Rivera, Libramento, en El Chuy, en Chihuahua, en Río Branco. Pero también para el lado argentino. Ni qué hablar. Vienen los líos con los puentes, lo que fue. Si no nos poníamos de acuerdo en una, por ejemplo, estrategia productiva, ¿no? Hubiera sido mucho más útil ponernos de acuerdo con Argentina en cuál era la estrategia para negociar con una multinacional, que al final era eso, ¿no? Mirá el lío que han generado el tema de los precios, por ejemplo, por las diferencias cambiarias ahora, ¿no? Exacto. Todo eso es parte, bueno, la migración, migración entre comillas, ¿no? Económica, de ir a comprar. O sea, eso fue impresionante para Uruguay durante un año. Y todo tiene que ver con política internacional, con un impacto particular en lo local. O sea, hay que involucrar a los gobiernos locales porque seguro que luego la política pública va a ser mejor. Álvaro, teniendo en cuenta que en el bloque 2 y 3 nos vamos a estar metiendo de lleno en lo que es la dimensión agrícola, bueno, de Uruguay y de Argentina, y que esto obviamente marca lo que es el perfil productivo de cada país, ¿cómo afecta esto en lo que es la inserción internacional, por un lado, de América Latina, cómo la lleva, y después, por otro lado, preguntarte también cómo se vincula con la soberanía alimentaria esto? Y sí, es clave, porque en realidad, voy a usar un término un poco viejo del punto de vista académico, que es la división internacional de trabajo, pero funciona así, ¿eh? La eterna reprimarización. Total, sí, estamos repartidos en roles distintos, y eso no es neutro. Nosotros nos toca ser productores de alimentos, y eso significa bajo valor agregado, significa concentración de la propiedad en pocas manos, porque es muy difícil que sectores industriales o de servicios se concentren, mientras que la tierra sí, entonces tenemos la particularidad de que hay pocas empresas en muy pocas manos, y eso genera un problema... Es muy poderoso. Claro, genera poder, genera también lo que luego ocurre con la mano de obra, ¿no? Cada vez menos necesidad de mano de obra, por lo menos en algunos cultivos, como la soja y otras. Poca, mal paga, mal calificada, es decir, mal remunerada, es decir, todo eso es parte de un mismo sistema productivo, y yo diría que más recientemente, algo que antes no importaba tanto y ahora importa mucho, que es una intensidad en la explotación de recursos naturales, ¿no? O sea, ese combo se llama subdesarrollo, o sea, tiene un título que es el subdesarrollo. No es casual que a los países desarrollados se le diga países industrializados. O sea, es casi imposible, está estudiado académicamente y con una cantidad de elementos empíricos, de que hay una relación entre tener cierto nivel de desarrollo industrial y cierto nivel, al final, de calidad de vida y de capacidad de desarrollo en una sociedad. Entonces, no se puede vivir solo de un sector y menos si ese sector es el primario. También es verdad que no siempre, que eso no es eterno, no tiene por qué ser siempre así. Lo demostró China. China comienza siendo un país agrícola, digamos, en la época moderna, ya tuvo otra etapa imperial, pero en la época moderna, básicamente agrícola, con una enorme dificultad para el desarrollo y sin embargo, en 30 años cambia esa matriz y tiene que ver, en primer lugar, con que se desarrollen algunos sectores, para lo cual tiene que haber políticas públicas, para lo cual es muy importante la política de los gobiernos locales. Eso no sale por el mercado, tiene que haber intervención de políticas públicas del Estado para que eso ocurra, en la experiencia de todos los países del mundo y particularmente de China. Luego, es muy importante en la actualidad incorporar tecnología al sector agrícola, porque tampoco es decir, ah no, nos olvidamos del sector agrícola. No, el sector agrícola es muy importante, lo sigue siendo en Uruguay, lo va a seguir siendo en el futuro, lo que no tiene que quedar así. Hay que incorporar tecnología, también lo van a hablar con los invitados hoy, hay que hacer que desarrollen distintas actividades en una cadena de producción y no solamente en la extracción, sino que vaya teniendo valor agregado. Y lo otro que es muy importante es que se intervenga en el tipo, sobre todo en la estructura productiva, no puede ser terrateniente, no puede ser latifundios, o sea, hay también otras formas de organizar la producción con agricultura familiar, con pequeña empresa, con pequeños productores rurales, que entonces te permite derramar de otra manera la riqueza, porque si no se concentra en muy pocas manos, la tendencia a que se extranjerice, lo habíamos visto cuando invitamos en la letra chica a un economista que hizo un libro, ¿te acordás, no? Sí. Que mostraba cómo Uruguay era cada vez, en términos de propiedad de las empresas, cada vez más en manos de transnacionales. Pero eso también pasa en el campo, bueno, la discusión que tuvimos recientemente con los frigoríficos, que se impidió una compra de una empresa, pero ya todas no son uruguayas, digamos. Pasó la crisis del campo con los gobiernos anteriores de Argentina, cuando muchísimos empresarios de la agroindustria se vinieron al Uruguay por las facilidades que otorgaba el país, o para arrendar campos, porque hay una lógica muy perversa allí, que sabemos en el Uruguay, que tiene que ver con el vaciamiento del campo, que a los pequeños productores no les vale la pena, ni les sirve trabajar como un buey, para después no tener nada, por una cosecha mala, por una lluvia, cuando pudiendo alquilar, viene la empresa y se encarga de todo. Es decir, que hay políticas nacionales que están fracasando en la defensa de esos... Por eso, Jano, digo que no solo hay que agregar valor, hay que agregar tecnología, hay que intentar desarrollar sectores industriales, hay que meterse también en la estructura misma productiva. En una época eso se llamaba reforma agraria. Se sigue llamando así, algunos se asustan con eso, no tiene por qué asustar, lo planteó en una época Wilson Ferrer y el Dunate. Entonces, quedó siempre como una consigna de la izquierda, pero en realidad sigue siendo una materia pendiente, y hay que tener mucho cuidado porque ahora no hay solo concentración de esa propiedad, sino extranjerización. Entonces, y esto de vuelta a la misma discusión que tuvimos al principio, son actores globales, que juegan a escala global, que no los podemos atender solamente desde un país. Entonces, y además están trabajando sobre un sector cada vez más sensible, y tiene que ver con la pregunta que me hacías, enganchada con la necesidad de la soberanía alimentaria. O sea, estamos en una época en donde los recursos humanos se vuelven, perdón, naturales se vuelven cada vez más... Más finitos. Sí, sí. Y más valiosos y estratégicos. Algunos, por ejemplo, como el agua, ¿no? Entonces, y no creamos que el agua solo se usa para producir alimentos. Muchos, últimamente, el consumidor más grande de agua son las grandes tecnológicas que necesitan enfriar los procesadores y, digamos, todo el hardware, y eso implica volúmenes increíbles de agua. Entonces, hay un asunto serio con los recursos naturales, por lo tanto, el enganche con los alimentos y el papel de América Latina es absolutamente clave. Cuidado con esto, porque muchos de los problemas que estamos teniendo en la región desde el punto de vista geopolítico se explican por el interés sobre los recursos naturales de la región. Brevemente, Álvaro, ¿qué papel puede jugar la integración regional en todo esto y actores como los que nos van a acompañar hoy? Es la clave. Es la clave porque se necesita tamaño para esto, escala. Lo hizo China. China es un mercado gigante y pudo entonces hacer políticas que pasando el tiempo llevaron a donde está hoy. Pero eso se necesita escala y, por lo tanto, estoy hablando no de Uruguay, que es un país enormemente chico. Me refiero a Brasil. Brasil necesita, el más grande de la región, necesita una escala superior para poder desarrollar este tipo de estrategia. De hecho, los únicos que le compran a Brasil bienes elaborados con valor agregado, industrializado, son los países de Sudamérica. No se lo compra ni Japón, ni Europa, ni Estados Unidos, ni China. Entonces, la clave está en la integración regional. Por un lado, por el mercado. Por otro lado, y espero que lo puedan conversar con los invitados, complementación productiva. O sea, no competir, sino complementarnos. Compras gubernamentales. Es decir, el papel del Estado. Ustedes se imaginan si hubiera una coordinación, acaba de aprobarse un acuerdo entre Brasil y Uruguay para las compras gubernamentales. Coordinar eso sería estratégico. Y el desarrollo tecnológico, que no lo podemos hacer cada uno por nuestra cuenta. Necesitamos una capacidad de coordinar eso. Entonces, eso los gobiernos locales ya lo están haciendo. Todo lo que mencioné, complementación productiva, coordinar compras, desarrollo tecnológico y cooperar en materia... Ya lo están haciendo. Entonces, vuelvo al punto, ¿no? Yo, si tengo que dejar un mensaje hoy, es eso. Hay que darle importancia a los gobiernos locales. Y lo digo en el momento que acabamos de tener un papelón en Uruguay con un gobierno local, ¿no? El asunto de Artigas puede dar la idea de que lo que hay que hacer es quitarle poder y competencias a los gobiernos locales. Eso es un error estratégico. Necesitamos más que nunca la descentralización. Por supuesto, tiene que haber controles para que las cosas se hagan bien. Pero los gobiernos locales son palanca de desarrollo y sobre todo son actores que pueden desarrollar y profundizar la democracia. Álvaro Padrón, muchísimas gracias. A ustedes. Bien, quédense que en el próximo bloque nos vamos para la provincia de Buenos Aires. Ya venimos. Bien, y en este segundo bloque como habíamos adelantado, nos vamos a seguir metiendo en el desarrollo agrario de la región y nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires para conversar con el economista Javier Rodríguez que es el ministro de Desarrollo Agrario de esta provincia. Javier, bienvenido. Un gusto tenerlo con nosotros. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar hablando con ustedes. Bien, Javier. Para empezar, ¿cuál es el peso de la producción de alimentos de la provincia de Buenos Aires? Muchas veces desde acá perdemos la dimensión porque siempre pensamos a Buenos Aires en función de la ciudad y nos olvidamos que la provincia es más grande que el Uruguay y que tiene una extensión muy importante y sobre todo un desarrollo agrícola, ¿no? Sí, la verdad que la provincia de Buenos Aires es la provincia en materia productiva más importante de la Argentina. Tiene el 38% de la población, pero además tiene unas 300.000 kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? Y en la producción agropecuaria implica en general un poco más de un tercio de la producción total nacional, pero cuando hablamos además de algunas producciones que se industrializan, típicamente la faena de carne bovina, la faena porcina, la provincia de Buenos Aires representa el 50% del total nacional. Es decir, que el peso de la provincia de Buenos Aires es realmente muy importante. Y Javier, ustedes tienen obviamente una política en lo que refiere a lo agroalimentario que ya está consolidada, pero ¿cómo viene llevando el tema de las diferentes políticas que implementa el gobierno de Javier Milei, teniendo en cuenta que es un gobierno que busca achicar el Estado a su más mínima expresión, digamos, y que ya han dinamitado bastantes políticas que habían sido implementadas anteriormente? ¿Cómo se conjugan estas dos realidades, estos dos mundos? Bueno, por supuesto que tiene una complejidad ser el gobierno de la provincia, como recién señalaba, con tanta importancia en términos relativos, y tener, por otro lado, una mirada política sustancialmente diferente de la del gobierno nacional de Milei. La verdad que lo que estamos sufriendo en Argentina desde diciembre del año pasado es una política que se suele llamar de ajuste, de ajuste ortodoxo, de ajuste clásico, que está impactando de manera muy fuerte en los bolsillos de la población, ¿cierto? Esa caída de los salarios en términos reales, de las jubilaciones, está haciendo que caiga el consumo en general, pero incluso está cayendo mucho el consumo en alimento. Entonces, en la actualidad estamos en niveles que representan pisos mínimos históricos en el consumo de carne vacuna, pero también, por ejemplo, en el consumo de leche, en el consumo de carne avial ha habido una caída muy importante, en el consumo de carne pocina. Es decir que, por supuesto que esto tiene un alto impacto social, un alto impacto económico, pero también tiene un impacto productivo, porque en el sector productivo se observa esta menor demanda, ¿no es cierto? Entonces, aquellos productores, aquellas producciones que se destinan de manera más importante al mercado interno, hoy están en una situación difícil, porque ven que se les reduce de manera muy fuerte la demanda. A eso también se le agrega el hecho de los fuertes aumentos que se han dado en los servicios, típicamente el combustible, la electricidad, aquellas producciones que utilizan la electricidad de manera intensiva también tienen un impacto. Es decir que, de manera generalizada, en términos de las producciones, vemos una situación sumamente complicada en estos momentos. Y, Javier, ¿cómo se lo están planteando los productores, teniendo en cuenta que esta es una situación de la que no se va a salir de un día para el otro? La situación económica en la Argentina ya venía siendo grave. Esto la ha agravado aún más. Estas medidas, indudablemente, tienen un impacto. Y esto, como usted decía, obviamente afecta muchísimo a todas las producciones, sobre todo a aquellas que están orientadas al mercado local. ¿Qué medidas paliativas podrían tomar los agricultores, la gente que está vinculada al desarrollo agrícola en la provincia de Buenos Aires, para poder, por lo menos, sustentarse en este escenario? Bueno, tal cual es lo que estás señalando como diagnóstico general. Es una situación complicada. Pero, por otro lado, nosotros desde la provincia de Buenos Aires estamos adoptando distintas medidas para tratar de mitigar estos efectos negativos. ¿No es cierto? Por otro lado, recién hablábamos del consumo. Nosotros estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires medidas tendientes a mantener el nivel de consumo, sobre todo cuando hablamos de algo tan importante como es alimento. Por eso se están extendiendo los programas de índole social, de distintos programas que buscan beneficiar el consumo y favorecer el consumo interno de alimentos. y también, por supuesto, trabajar en medidas alternativas vinculadas a la exportación, la posibilidad de fortalecer, sobre todo en aquellos estratos de pequeños y medianos productores, la posibilidad de búsqueda de mercados que les permitan sostener la demanda en estos momentos. La verdad que en un escenario, en un panorama complicado, bueno, nosotros trabajamos fundamentalmente con los productores medianos, con los productores más pequeños, que son también los que más necesitan del acompañamiento del Estado para este tipo de acciones. Pensando un poco en lo que tú comentabas, de esta búsqueda de otros mercados y de la exportación para ayudar a estos productores, ¿qué tanto pesan en eso los vínculos que tiene la provincia con otros gobiernos locales de la región, por ejemplo? Bueno, para nosotros es fundamental ser todos los mercados y todos los vínculos, ¿no es cierto? Porque, por supuesto, fijate, hay mercados que son muy importantes, como es el mercado brasilero, el mercado de China, donde venimos trabajando, por supuesto, de manera muy fuerte, pero nosotros también planteamos que es importante la integración con absolutamente todos los países latinoamericanos. Creo que ahí hay un desafío que es potenciar la articulación, potenciar la cooperación y en función de eso generar una mayor vinculación que permita superar los distintos problemas de índole estructural junto a los países latinoamericanos. ¿Cómo es, Javier, la relación con las otras provincias argentinas, teniendo en cuenta que muchas pueden afrontar situaciones similares, más allá de que la vasta geografía hace que, bueno, no todo sea, digamos, equivalente? La provincia de Buenos Aires tiene diferencias con una provincia como Jujuy o como Santiago del Estero desde el punto de vista ambiental, climático y demás. Pero más allá de eso, ¿cómo es el relacionamiento interno? Sobre todo considerando el peso que tiene la provincia de Buenos Aires desde todo punto de vista. Bueno, la verdad que ahí hay una... Hola, hola, tengo una interrupción ahí. Lo estamos escuchando, Javier, perfecto. Bueno, la verdad que hay una idea muy importante de nuestro gobernador, de Axel Kicillof, que es trabajar de manera cooperativa con todas las provincias y así venimos haciendo. Con realidades diferentes, tal como señalabas, pero que permiten justamente, en muchos casos, complementar la actividad, ¿cierto? Un conjunto de producciones que no se realizan en la provincia de Buenos Aires, pero que tienen un mercado importante, bueno, es una buena forma para aprovechar esa vinculación, fortalecer los nexos y permitir también que en esta situación donde se ve afectado todo el país, toda la Argentina, aquellos productores de pequeña y mediana escala de otras provincias también encuentren canales de comercialización a partir de precisamente esta articulación entre las distintas provincias. Nosotros venimos trabajando mucho en los aspectos comerciales de vinculación con otras provincias, también los temas vinculados a la innovación. Para nosotros es también un pilar que hace a la competitividad del sector agroalimentario impulsar la innovación y la innovación apropiada para las distintas escalas de productores. Y por eso venimos trabajando también con las otras provincias en desarrollos científicos, desarrollos tecnológicos que permitan en definitiva que esas innovaciones lleguen a los productores de pequeña y de mediana escala que son los que en definitiva lo necesitan. Rodríguez, usted hace poco estuvo en Montevideo, puntualmente de visita en la Expo Regional de Alimentación de la UAM. También se reunió con el Intendente de Montevideo, Mauricio Zunino. En este sentido quería preguntarle qué importancia tiene el vínculo de la Provincia de Buenos Aires con Montevideo y cómo es ese vínculo. Bueno, la verdad que para nosotros es muy importante. Poquitos días antes había estado también el gobernador, Axel Gisilof, en una reunión con el Intendente donde se está forjando una vinculación que yo creo que es muy importante y que tiene muchísimo potencial. ¿No es cierto? Lo vimos también en el encuentro en esta Expo de Alimentos en la UAM donde creo que ambos distritos tienen la posibilidad de desarrollar de mejor manera los alimentos y que para eso hay que entender que somos pueblos hermanados y que a partir de la cooperación pueden conseguirse muchos logros. ¿No es cierto? Por eso con esa mirada es que venimos trabajando y creo que los temas que señalaba antes de la vinculación entre provincias todo lo que tiene que ver con mejorar la logística mejorar la comercialización pero también la innovación tecnológica el conocer cómo se produce en otros lugares nos parece que es fundamental y que es un amplio campo un amplio abanico de cooperación y bueno que nos va a permitir ambos distritos mejorar las condiciones ya no sólo de producción de alimentos sino también y fundamental de acceso a la alimentación ¿no es cierto? hasta ahora estuvimos hablando fundamentalmente de los productores pero bueno cuando señalamos que en la Argentina está cayendo el consumo por supuesto que estamos hablando de cómo los distintos pueblos acceden a una alimentación adecuada a una alimentación sana y creo que en eso también hay muchísimo para cooperar entre ambos distritos. Muy bien Javier Rodríguez Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí hoy en Sin Fronteras muchísimas gracias a ustedes hasta luego que pase muy bien muy bien en el próximo bloque nos metemos con el tema WAM ya venimos y en este tercer y último bloque de Sin Fronteras nos vamos a preguntar cómo se trabaja desde nuestro país para fortalecer la integración del sector agroalimentario y para hablar sobre eso recibimos a Daniel Garín presidente de la UAM de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana buenas noches gracias por estar con nosotros buenas noches un gusto y agradecido por la invitación arranquemos aclarando ¿qué es la UAM? ¿cuál es su función? bueno la Unidad Agroalimentaria Metropolitana es un instituto público no estatal que es quien continúa las tareas históricas del mercado modelo entonces le toca cumplir las funciones del mercado mayorista de frutas y hortalizas pero como es un proyecto propio del siglo XXI con las innovaciones que precisan este tipo de emprendimientos ha incorporado cuatro áreas de negocio se ha conformado por cuatro áreas de negocio donde el mercado de frutas y hortalizas es uno de ellos seguidor del mercado modelo y los otros tres es una zona de actividades complementarias donde ahí se pretende hacer la logística y la industrialización de cadenas alimentarias hay un área de actividades logísticas en pequeño porte que son complementos a la función de la comercialización y después está el mercado polivalente que es una nave especializada en comercio mayorista y minorista de 16 rubros alimentarios adicionales a frutas y verduras la intención es que desde el mercado el funcionamiento del parque agroalimentario de la UAM se pueda contribuir en forma muy significativa al abastecimiento de alimentos de la población el que sigue teniendo el rol protagónico es el abastecimiento de frutas y hortalizas Garín pensando en lo regional hace poco se llevó a cabo la Expo Regional de Alimentación ¿qué importancia tienen este tipo de eventos que integran a otras zonas de la región como bien lo dice el nombre que además pienso tienen un antecedente importante en otros países también en otros continentes pienso en Europa donde se desarrollan ferias muy importantes de alimentación acá tal vez están un poquito menos desarrolladas pero ¿qué importancia tiene todo eso? Bueno en general nosotros la incorporación del concepto de Expo de Alimentos esencialmente estamos trayendo algunas ideas generales que en Europa son de larga data porque allá desde hace ya mucho tiempo los ministerios de Agricultura evolucionaron a ser ministerios de Alimentación nosotros estamos en una región del mundo donde claramente todavía somos agroexportadores entonces nuestro rol importante es en la producción y la comercialización hacia el mercado mundial entonces ahí la parte agrícola tiene un peso relativo más importante en la parte de la cadena que participamos y seguimos siendo ministerios de Agricultura pero poco a poco vamos a tener que ir evolucionando a incorporar la dimensión del alimento y la alimentación como un elemento central de por lo menos alguna parte de la institucionalidad pública que se encarga de cumplir con la tarea de contribuir al acceso al derecho a la alimentación la unidad agroalimentaria metropolitana está pensado en esas innovaciones que ha incorporado trata de incorporar la dimensión de la alimentación por eso tenemos un parque agroalimentario por eso nuestro nombre es agroalimentario también metropolitano una unidad agroalimentaria y claramente la finalidad es poner en valor el tema de la alimentación como parte de esos elementos siempre el hecho de desafiar la construcción de un espacio de conocimiento sobre la alimentación nos llevó a tener una expoalimento la expoalimento la guan tiene tres años acabamos de concretar la segunda edición vamos a pasar a tener permanente en la agenda de la guan en la primera quincena de mayo de cada año una expoalimento y en esta en esta etapa lo que nos hemos planteado esencialmente es que la expoalimento le incorporamos también el concepto regional para abordar dos dimensiones de lo regional uno a nivel fronteras adentro entonces por eso hemos trabajado mucho en la presencia regional a partir de la colaboración del congreso intendente y las intendencias de traer saberes y expresiones de la alimentación dentro del país y la otra excepción que hemos incorporado a lo regional es transfronterizo y por eso es que estamos tratando de que en todas las ediciones tengamos por lo menos un país presente en las expoalimentos que vamos a hacer ahora que habla del concepto de la alimentación y yo me recordaba esto porque en el año 2007 durante la gira que hizo el presidente Vázquez entre otros países a Rusia y Alemania se hizo la famosa mesa de alimentación la feria de Berlín que es gigantesca y allí se podía ver que había un concepto mucho más abarcativo que estrictamente lo agrícola sino que se abordaba una cantidad de aspectos que seguramente tienen que ver con ese relacionamiento que va más allá de los estados si nosotros con esa tradición del que de a poco nos vamos saliendo de ser proveedores de materia prima de origen agrícola y avanzar en el tema de la alimentación indudablemente se empiezan a incorporar todos los aspectos que refieren a certificaciones de los productos a transformación de los productos a partir de incorporar procesos bien de industrialización procesos de adecuación del uso a las identidades y las costumbres de los territorios entonces se empiezan a incorporar las dimensiones más de elaboración transformación identidades culturales utilizando esas materias primas procesándolas lo cual claramente enriquece el abordaje de cómo una materia prima que teníamos antes de repente un trigo un maíz ahora lo incorporas en un proceso de valorización y ya terminas los alimentos que se pueden hacer con trigo con maíz dependiendo de diferentes regiones del mundo cómo lo han procesado históricamente cómo eso contribuye al fortalecimiento de identidades culturales y ni que hablar de el vínculo entre las culturas usando nada más y nada menos que los alimentos que es uno de los factores que siempre el ser humano ha utilizado para vincularse entre culturas y pueblos volviendo un poco a lo que es esa mirada regional transfronteriza que mencionabas de la UAM en la UAM han recibido delegaciones de otros países por ejemplo Argentina por ejemplo Colombia ¿en qué están en eso? ¿han cerrado acuerdos? ¿cómo son esos vínculos? ¿en qué estado de situación está la UAM en lo que refiere a esa inserción también en la afuera? yo destacaría esencialmente dos dimensiones que es lo que nos está teniendo una agenda con bastantes eventos de la UAM hacia la región y trascendiendo frontera uno el de la alimentación que es el que estábamos comentando ya empezamos a trascender incluso el continente en esta última expo de alimentos estuvo hasta presente Armenia estuvo Colombia estuvo Brasil estuvo Argentina ya tenemos para la próxima edición la posibilidad de también tener algún país que se interesó incluso trans fuera de Latinoamérica por participar sea la alimentación como un elemento que ayuda a estructurar parte de la gente y el segundo aspecto que estamos utilizando en la región esto claramente es en las innovaciones y las soluciones que estamos consiguiendo para el funcionamiento de un mercado mayorista la tarea principal que tenemos todos los días en la UAM como un aprendizaje que se está desarrollando en América Latina y que puede ser compartido en la región desde ese conocimiento de esos aprendizajes para eso normalmente nos estamos ayudando de nuestra presencia en la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento que es el lugar donde nos encontramos con los mercados de la región y en el cual hemos incorporado indudablemente una cantidad importante de actividades que están determinando en última instancia que estamos llevando conocimiento que estamos generando en la UAM a poner a disposición a otros mercados de la región Narín hablábamos con nuestro analista Álvaro Padrón de algo que ya es sabido de las dificultades que tienen los pequeños y medianos productores en los tiempos que corren con una masificación de las empresas agroindustriales en el campo es decir el relacionamiento dificultoso que tiene con los mercados locales ¿cómo se logra inserción internacional también para esos productores medianos y pequeños que hoy tienen una realidad a veces compleja incluso dentro del panorama local para que tal vez sea una opción o una salida también ese vínculo con el exterior para un sector que acá se está viendo afectado por los intereses agroalimentarios y demás bueno la producción familiar en todas partes del mundo es el soporte principal del abastecimiento de los alimentos a los pueblos y a los países o la población de los países en general esa producción familiar tiene como un componente bastante reiterado no solo la producción de la materia prima sino el procesamiento y muchas veces esos agregados de valor hoy los alimentos son productos que admiten mucho agregado de valor de identidades culturales de identidades territoriales de procesos como se generan que después incluso muchas veces pueden tener la posibilidad de conseguir muy buenos precios en el mercado internacional no son cantidades pero si son calidades diferenciales que destacan el producto la idea es a partir de una plataforma del cual estamos vinculados como país desde hace mucho tiempo que es el movimiento de la agricultura familiar especialmente después de haber desarrollado mucho desde las políticas públicas del gobierno nacional las políticas hacia la producción agropecuaria familiar se han ido dinamizando procesos esencialmente de agregado de valor a los productos de la agricultura familiar y esos productos muchas veces consiguen un primer efecto rápido de comercializarse dentro de frontera pero después hay que incorporarle desde la política pública el facilitar que se comercialice fuera de frontera la flama por ejemplo en América Latina la estamos utilizando en una comisión que tiene la Federación de Facilitación del Comercio uno de los aspectos que se trata de buscar es que la producción agropecuaria y especialmente la producción familiar que es la de pequeño y mediano porte puedan encontrar arreglos y acuerdos que faciliten el comercio transfronterizo y de esa manera dinamizar esos flujos esas cosas están avanzando hay mucho por hacer pero afortunadamente ya empiezan a haber algunos senderos por donde transitar que bueno la intención es seguirlos profundizando ¿Cómo está puntualmente el vínculo con Argentina? En el bloque anterior hablábamos de la provincia de Buenos Aires pero también teniendo en cuenta que vive en una realidad a nivel nacional que quizás es un poco puertas para adentro ¿cómo es para ustedes? Bueno yo creo que la relación con Argentina especialmente donde la UAM donde se está expresando concretamente una agenda concreta es con la provincia de Buenos Aires tenemos un vínculo muy fluido con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires esto nació de la primera participación que tuvieron ellos en la Expo Regional de Alimentos de la UAM que fue el año pasado ahí se empezó a construir un vínculo muy fuerte que estamos tratando de profundizar hay un anuncio por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires y por parte del intendente de Montevideo de en poco tiempo aspirar a firmar un hermanamiento que es un marco general de intercambio pero además como UAM y el Ministerio de Desarrollo estamos tratando de construir algún punteo que sea un acuerdo complementario que vaya dentro de ese hermanamiento de manera a tener cosas concretas capaz que modestas pero concretas como para ir desafiando ponerlos arriba de la mesa cumplirlos y conseguir resultados el relacionamiento es muy bueno de vuelta aquí lo que se dio como elemento de nucleamiento dos aspectos fueron los más fuertes uno el de la alimentación y el acceso a los alimentos de calidad ellos jerarquizaban mucho la alimentación nosotros lo tenemos que hacer porque es uno de nuestros cometidos entonces ahí encontramos un punto de encuentro sobre el cual estamos tratando de profundizar acciones y el segundo elemento que se nos planteó es la dimensión de producciones que muchas veces tienen dificultad y especialmente de producción de pequeña escala y de alimentos los perecederos que tienen dificultad de encontrar mercado para comercializarse fresco industrializarlos favorecer el proceso de industrialización favorecer que ese proceso de industrialización sea con condiciones mínimas de regulación o de control de los aspectos higiénicos sanitarios y una vez que ese producto esté conseguido facilitarle conseguir mercados esto luego nos dimos cuenta que en la provincia de Buenos Aires se estaba haciendo en Montevideo esto se está haciendo creo que a una escala un poco más pequeña en la que está en Buenos Aires pero ahí hay aprendizajes de un proceso nuevo que parecía razonable los intercambios de aprendizaje y por qué no después mañana la concreción de mercados concretos de comercialización La UAM no ha estado exenta de polémicas y bueno quiero preguntarte por un tema que es actual hay un proyecto en el Parlamento que de hecho fue aprobado en el Senado que refiere justamente a la gobernanza de la UAM y la modifica el presidente Luis Lacalle Pou en el impulso que le ha dado a este proyecto ha dicho que es necesaria transparencia y habló de una necesidad de una gobernanza clara ¿cómo evalúan ustedes esta iniciativa desde la UAM? Bueno nosotros desde la UAM el proyecto de ley de lo que en última instancia es la tercera modificación ya está concretado terminó trámite parlamentario la semana pasada nos estamos preparando para continuar cumpliendo la función de hacer funcionar esa gobernanza ahora con nuevas atribuciones especialmente en lo que refiere a quien representa a la intendencia de Montevideo que es la presidencia en el entendido que la UAM es un instituto público no estatal nació de la intendencia pero después que se convirtió en un instituto público no estatal es un ente autónomo entonces precisa tener una dirección la dirección se expresa en un directorio y una mesa ejecutiva que acaba de ser modificada especialmente las atribuciones de la presidencia pero que ese instituto precisa una dirección que funcione y nos estamos preparando para conducir ese instituto se ha manejado juicio de valor sobre cómo se está llevando adelante la dirección de la UAM hemos y capaz que en esto estoy repitiendo elementos que la audiencia haya escuchado nosotros funcionamos desde hace tres años nos reunimos regularmente le puedo poner el ejemplo del directorio le puedo poner el ejemplo de la mesa ejecutiva voy a hablar de la mesa ejecutiva en tres años 426 resoluciones 404 por unanimidad o sea que las otras 22 con mayoría y minoría un lugar que encuentra intereses muy diferentes algunas veces hasta en conflicto antagónico porque alrededor de la mesa para dirigir tenemos productores operadores mayoristas que desde el fondo la historia siempre ha estado desde el fondo la humanidad siempre han estado en conflicto ellos ahora hoy se sienta como parte de otro conjunto que estamos alrededor de una mesa y tenemos que dirigir la empresa siempre se podrá mejorar pero nosotros estamos haciendo funcionar esa empresa y es una empresa que está creciendo tiene tres años de abierta tiene un plan maestro a cinco años o sea que nos falta todavía un poco llegar a las metas del plan maestro ha crecido en volumen de comercialización ha crecido en volumen de facturación hay empresas que se estabilizaron llegan empresas nuevas o sea es un proyecto muy desafiante que tiene previsibilidades expresadas en gestionar riesgos que los hemos estado tratando de gestionar y que bueno en el acierto en el error se decidió hacer un proyecto totalmente novedoso para América Latina se trajo un modelo de gestión y de conducción muy inspirado en Europa pero en Uruguay se tomó además la decisión de que quien conduzca en eso somos los criollos los uruguayos que no tenemos experiencia de cómo conducir un emprendimiento de esa naturaleza y no tenemos la facilidad de cruzar la frontera cerca a preguntar cómo lo están manejando o sea que nosotros estamos generando conocimiento sobre la marcha esto es un desafío en sí mismo capaz que hace que se llegue más lento a los equilibrios más virtuosos pero no estamos en una situación de una empresa que esté con desgobierno o trancada esto mismo es lo que forma parte a veces de la agenda con los otros mercados de América Latina que están pidiendo cómo están resolviendo esto porque se está dando un momento donde va a haber una innovación importante de inversiones en los mercados mayoristas y posiblemente este modelo sea uno de los que se tengan a la mano ¿y qué rol le queda a la intendencia de Montevideo actualmente? la intendencia de Montevideo en este momento le está quedando el rol de ser en el directorio un voto en 10 en la mesa ejecutiva ser un voto en 4 y lo que se acaba de remover era la posibilidad de que en los aspectos que refieren a decisiones de presupuesto de gasto de inversiones y de política institucional se precisaba el voto conforme de la intendencia eso ahora desaparece entonces ahora pasa a quedar sencillamente la expresión de las adhesiones la mayoría va a ser la que va a tomar las decisiones con un instituto que tiene una particularidad importante tiene una representación social de directores sociales muy importante en el directorio son 7 de 10 esos directores sociales para decirlo en forma muy sintética es la expresión corporativa del interés de colectivos concretos que son usuarios de los servicios de la UAM son expresión de los que a su vez son regulados su funcionamiento dentro de la UAM y quienes manifestaban en esa dirección el interés general para decirlo de alguna manera eran las representaciones de los gobiernos en particular los que más inciden en el poder ejecutivo y la intendencia de Montevideo la intendencia de Montevideo tenía esas prerrogativas de dar voto conforme a algunas decisiones que de repente pudieran entenderse como que podrían ser una amenaza para la empresa o para los servicios que tiene que brindar a la sociedad la empresa y ahora se retiraron entonces bueno el interés general en alguna medida como expresión de la participación de la intendencia de Montevideo se ha retirado y bueno habrá que sortear nuevos tiempos con una toma de decisiones del sector privado que insisto expresiones más o menos corporativas de intereses particulares van a quedar en mayoría y quienes resguardan la expresión del interés general que son las representaciones gubernamentales en minoría y sin ninguna prerrogativa especial Doña Garín clarísimo presidente de la UAM muchísimas gracias por acompañarnos esta noche muchas gracias a ustedes nos vamos nos vamos gracias a ustedes también por estar con nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí por la pantalla de TV Ciudad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!